Tú eres el mejor chico del mundo y vas a encontrar una chica que te merezca. Aquí habrán muchos corazones rotos. Me voy a Panamá con su mamá. ¿Qué? E inesperadas sorpresas. ¿Y este? ¿Estas son? Estas son, estas son. Perdón, disculpe. No, no, no te preocupes. ¡Tú! No se pierdan De vuelta al barrio. Hoy, 8 y 30 de la noche, en América. ¡Se baja el avión! ¡No! ¡Oye!